¿Qué es lo que más te gusta de vivir en La Lucila? A mí me gusta la gente que me acompaña en el barrio. Me siento en un lugar residencial, familiar y confortable. ¿Cómo lo describirías al barrio en una palabra? Amigable. Agradable. Alegría. Es lo más. ¿El lugar más icónico que tiene el barrio? La plazoleta entre la estación y Rawson. ¿Qué le regalarías a La Lucila en su aniversario? Plantas, árboles. Defenderla, hablar bien siempre de La Lucila. Una torta enorme que la ponía en la plazoleta y la compartía con todos mis vecinos. ¿Y sabés cuántos años cumple? No tengo la menor idea. ¿80? Por ahí. Un beso grande a todos los vecinos del barrio y los estamos viendo.